Esta noche puras complacencias Esta es la versión con Valena Pa' que baile la jefa de jefas La señora Polonia Sánchez Vámonos a bailar Venga Y se muestra Chicago Rinoise Para mi carnal DJ Exes Hoy lo vamos a recordar Otra vez me estaba grabando El yo Te vas a Chicago Rinoise para mi hija No quieren saludos carnalito Mi disculpa Mi buena genial DJ Exes Hoy lo vamos a recordar Esa noche Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Esta noche suena Quiero saber más de ti Me llaman Esa noche para Poder ser una chuta Con la familia Sánchez En especial para Poder ser que deslector Quiero tener luna La noche suena De la una No quieren saludos carnalito Carmen Rojas, Cristian Sánchez, Mara Melina, Reisí, Sánchez, Erick Sánchez, un palazo para ellos. La medusa, pa' que la filme mi carnal, el plaquito de oro. La cámara chambera, mi hija, mi nena, esta noche baila, las cosas agarras, nombradas, que hagas no olvidar, la nueva revelación de mi hijado. Sonido quiz, hoy me acompaña mi hijado. Tanta su, deja no creer en el amor, víctima de la pasada, no se deja en ganar mi canción. Tanta su, deja no creer en el amor, víctima de la pasada. Esa noche, sabe, 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 sabe. Os recordamos a mi carnal, DJ Exe, Y ahora Chiquimbala, échate las frases locas. Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar. Esta noche suena, la cumbia sabrosa, la medusa. Y Iván Cantorra, de Chinatla, Puebla, Zahue. Eso, Chiquiao. Super-le. Puedo ser, puedo ser. Puedo ser, puedo ser. Puedo ser, puedo ser. Puedo ser, puedo ser. Yo solo conozco, yo no creo en el amor, víctima de la canción No se deja abandonar, ni tampoco enamorar Yo no creo en el amor, víctima de la canción Vengan los amores con sabores Hoy somos de fiesta, damas y caballeros Un gusto, un placer estar con ustedes Comenzando la fiesta de cumpleaños Doña Polonia Sánchez Pérez Échate las frases, loca Claro que sí Vengan los amores con sabores Tócale que, tócale que, tócale que, tócale que Ay, que sabroso Esa noche no me ha quedado Esa noche para ti Iván Cantor De Chinatla, Puebla Sahue Es fachigau Sube el lente Venga, venga, venga Dice Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hoy llegamos al puré Venga, 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 venga Esa noche para ti Venga, venga, venga Escúchalo Arriba Chinatla Se va Dice el gabacho Dice el gabacho La cambra chandina Ay, mamachita Échale el sabor Cap Toc 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 Chau.